La sombra de la pared en la penada La visión es de la asil Estamos en rueda de Dios Amor de Dios es de simulación No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, no ¡Gracias! 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 ¡ Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sенных! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!